¡Hola! ¿Cómo están habitantes del Planeta Gamer? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de esta miniserie de Mega Man X5 Continuando en donde nos quedamos en el episodio anterior, en donde creo que fue el episodio más largo de toda la miniserie Porque conseguimos la parte de la armadura de aquí de la ballena, la que, bueno, la que había quedado pendiente Derrotamos a estos dos jefes, derrotamos a Dynamo, en donde por cierto, logramos utilizar la nueva espada de cero Que está bastante poderosa, lástima que solamente la vamos a utilizar allí y nada más Pero bueno, ahora prosigue pelear contra el siguiente que es este tiranosaurio Rex Que tiene un nombre, sí, tiene un nombre, no lo conozco, pero estamos a punto de averiguar cómo se llama mi voz Ya estoy un poquito cansada, ya estoy un poquito cansada porque saben que estos capítulos ustedes los están viendo en diferentes días Pero yo los estoy grabando todos continuamente, entonces preparando la serie y todo Pues ya llevo bastante tiempo grabando videos de God of War, videos de Lego Star Wars Llevo grabando estos videos de Mega Man continuamente Y quieras o no, pues si se te cansara vos Es un trabajo un poquito cansado, pero ya saben que esto lo hago por ustedes Lo hago por cada uno de ustedes, que disfruten un momento Que se puedan divertir más y más y más Y tú pásale, 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 no te quemes, no te quemes, no te quemes, no te quemes, no te quemes No te quemes, ay, me lleva Estuve a punto, estuve a punto, pero la cagué al final Ni modo, así pasa a veces Desbarate, híjole, si me alcancé a quemar A ver, ¿qué está ya haciendo? Relájate, Nick ¡Por de su madre! ¿Por qué me estás quemando, caray? No, mejor alejate, mejor ser paciente, ¿saben? Mejor voy a, voy a practicar la paciencia Aquí voy a practicar la paciencia porque vean ya la cantidad de vida que me bajaron y ni siquiera Apenas comenzamos Apenas llevamos unos cuantos minutos de este gameplay y ya me la están partiendo Hazme el favor, hazme el favorcísimo Si me bajo aquí, creo que encuentro algo, eh A ver, voy a tratar de bajarme, a ver, ¿qué hay? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Ahí estoy, y creo que aquí ya me morí Creo que aquí ya me morí, creo, creo Sí, ya me morí, ya me morí Ya me morí, ya me morí, ya me... ¡No! ¡No! ¡Alias! ¡Alias! ¡Por favor, estoy huyendo por mi vida y tú vienes a... ¡Alias! ¡Alias, estoy corriendo por mi vida y tú vienes a jorobarme! ¡Eso! Esto estuvo cerca Estuvo bastante cerca, eh Oye, uno corriendo por su vida Se le ocurre a Alia llamarte a medio camino así de... ¡Hola, Mega Man! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo chido? No, te digo que estas llamadas inoportunas que te hacen Corriendo por mi vida Se les ocurre hacer eso Bueno, vamos a esquivar esto Estas flamas, estas flamas Tengo que ponerme en estos lugares Cada vez que llega una flama Para poderlas esquivar Aquí yo me oculto Y no me pasa absolutamente nada Escóndete, escóndete, escóndete Bien, prosigamos Prosigamos con esto, prosigamos con esto Prosigamos con esto Creo que me quedo aquí de una vez No me voy a arriesgar a que me maten No, no, no No, no, no Vamos a quedarnos aquí Y a seguir avanzando 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 Y agáchate ¡Uy! Por poquito y me toca la flama, eh Creo que libré esa flama por nada Eh, Alia otra vez Jorobando Justo cuando estoy Huyendo por mi vida Gracias Eso ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué cansancio! Necesito beber un poquito de agua Permitidme, por favor ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué refrescante! This area is kind of Like the sea of lava Esta área es como un océano de lava Bla, 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 bla Eso es lo que está diciendo Alia Les traduzco un poquito No les puedo traducir todo Porque pues no ¡Uy! Por poquito y no caigo, eh Vamos para acá Y vamos para Creo que no alcance Bueno, de modo Vámonos por arriba Vamos a hacerlo así por arriba Por arriba Por arriba ¡Ah! ¡Mira! No me hace nada el pakarusti ¡Ja, ja! No me hace nada Brincale, brincale Eso Ah, no Es para acá ¡Uy! ¡Es para acá, megaman! Bien Bien Pasamos Pasamos Hay que aprovecharnos de eso De que el pajarito no me hace nada Mientras estoy volando Para Para avanzar rápido, ¿no? Bien Bien Y los murciélagos estos tampoco me hacen nada Los mato Los mato mientras vuelo Así que Lo tengo fácil Relativa ¡Ay! Tengo fácil relativamente, ¿no? Nada más tengo que empezar a volar En el momento oportuno Y todo saldrá bien Matamos Matamos Y no le bajó nada a este mono No le bajó nada ¿Cuántas? ¿Cuántos balazos le voy a tener que dar? Para hacerle algo Si no le hago Oh, mira, sí le hago Sí le hago Oye Lo puedo matar muy fácil así, eh Si sigo así Cada vez que se me aviente Como ahorita Vean Vean Le pego Le pego Le pego Le pego Le pego Le pego Voy a seguirle dando con estos cañones Porque si no, no le voy a terminar La vida Jamás Jamás Vamos Así Me cubro, me cubro, me cubro Y no me hace nada Muy bien Le bajo muy poquita vida En serio que me desespera Cuando es tan poquita vida La que les bajas La paciencia No es lo mío Definitivamente Creo que ustedes ya lo notaron La paciencia No es lo mío Ya estamos a punto A punto Debe haber alguna habilidad Que le baje más vida Yo creo que hay alguna De las habilidades que traigo Que le debe bajar Una buena cantidad de vida De hecho así Si le bajé mucho, eh Lo derroté Qué fácil Vámonos Entramos por aquí A la compuerta Donde ya llegamos con Oh, no, 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 no No es cierto Así que ya habíamos llegado Con el tiranosaurio Pero miento Miento, miento, miento Todavía no Todavía no es momento Vamos hacia acá Vamos hacia acá Y Y O sea, ¿cómo está esto? O sea, ¿cómo está esto? Creo que tengo que bajar aquí Y luego venir de este lado A ver A ver A ver A ver, a ver, a ver Aquí se supone Que debería haber Una parte de armadura Pero no la hay ¿Por qué? ¿Por qué no la hay? No sé si debería De haberlo Creo que tenía que haberme venido Por este lado, eh Creo Déjenme ver si puedo subir Si puedo subir ¡Ay, hijo de su madre! Estoy Se me va a acabar el tiempo Y no lo voy a contar, eh ¡Ay! No puede ser No puede ser posible esto ¿Dónde me continúan? Por favor, díganme Que me continúan Eh, donde está la armadura Díganme que sí ¡No puede ser posible! A ver, va de nuevo Espero que ahora sí aparezcan Y que no tenga que meterme a la lava Para que aparezca la La pieza de la armadura Se fijaron que me bajé a la lava Y ya apareció No sé por qué Pero Me quisieron trolear los del juego ¡Eh! Ahora sí apareció como si nada Tan fácil que era Haberla puesto desde el principio Pero no quisieron No, no, no Tenían que trolearme Tenían que buguear la cosa esta Y hacerla que apareciera Hasta después de que me metiera en la lava ¡Qué loco, eh! Cada vez me odian más estos juegos ¡Vámonos! ¡Hasta ribota! ¡Eso es! Y para derrotar al Tiranosaurio Rex Necesitamos obviamente El poder que conseguimos En el episodio anterior Que es ¡Este! El poder del viento De crear remolinos Super Poderosos Que también hace su Zoryuk En el El Megaman Con este poder Así que vamos a ver si me sale Porque creo que Para atinarle a este Dinosaurio Está un poquito más complicado ¡Oye! ¿Me ayudas? No, pues entonces muere Lo mismo El mismo cuento con todos ¿No? Viene y le dice Oye, fíjate que estamos teniendo una bronca ¿Me ayudas? No Entonces te mato Así de fácil Bien rencoroso el Megaman Bien Rencoroso El Megaman ¡Uy! Ah, mira La tengo fácil así Si me echo a volar No me hace nada Si me echo a volar No me hace nada Ah, no Eso sí Eso sí me hace Eso sí me hace ¡Vamos! ¡Vuelale! Joder, la voy a tener complicada ¿Eh? Porque ¡Vas! ¡Eso! La voy a tener complicada Porque me está bajando mucha vida Y yo todavía no le he bajado demasiado Bueno, ya creo que ya le estoy agarrando la medida Aquí en esta parte Creo que sí ¡Uy! Esto es todo cherquichima Híjole, eso sí me dio Eso sí me dio Muere Eso es Y no me le tengo que pegar demasiado También si me pego mucho hacia él Pues obviamente me va a bajar más vida Eso Eso ¿Qué es para el otro? ¡Me lleva al carajo contigo, Megaman! Me lleva al carajo contigo, ¿eh? ¿Hasta qué horas le vas a atinar bien? ¡Híjole de su madre! Necesito hacer algo al respecto ¿Eh? ¿Eh? Me estoy quedando callado para concentrarme No crean que es por otra cosa, ¿no? ¡No, no, no! Me estoy concentrando Para darle Y me va a matar Casi estoy seguro de que ya me mató Eso 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 ¡Uy! Está a punto Está a punto de petar Está a punto de petar Este mono ¡Eso! Con el ultimate de Falcon Me lo acabo de torcer Estuvo cerca, ¿eh? Por poquito y no la cuento Pero ¡Ah! Creo que todo resultó bien Creo que Vea Hasta el Megaman Así agarrándose el corazón De que ¡Uff! Casi se me sale un pedo Del susto, la verdad Casi Pero no Casi Pero no Misión completada Creo que sí se tardó un ratito En completarse esta misión Equipo Bien hecho Equipo Lo hiciste muy bien, Megaman La cagaste una vez Pero todo sale perfecto Life Tenemos partes de armadura Tenemos speed Spister Creo que es para correr más rápido Para que Megaman corra más rápido Igual se lo ponemos ahorita Se lo ponemos ahorita de una vez Antes de ir a la siguiente misión Que en la que también Nos tenemos que llevar a Falcon A WeWi Nos tenemos que llevar a Falcon ahí Les digo que son cuatro misiones Con cero y cuatro con Megaman No sé por qué Está diseñado para pasarse así el juego O por lo menos así yo lo paso Habrá quien lo pase de forma diferente Tal vez Pero yo así lo paso Si es este Sí Si seleccioné al correcto Aquí seleccionamos a Falcon Y vamos allá Floripondio El señor Floripondio De las flores Está a punto De que se lo cargue El payasito Axle De red ¿Así se llama? Si leí bien Se llama Axle En vez de Axle ¿Le hubieran puesto Axle De una vez? Axle ¿Qué sentido tiene? Mira Tiene unas pistolotas plantadas ¿O qué es eso? Que está en la parte de atrás Lo hacen como unas pistolas sembradas ¿No? Ok Vamos a Aguantar ¡Oh! Mira cómo corre Sí corre bastante Ese ítem que me dieron Sí que sirve Mamá Sí que sí Hijo de su madre Ya me Ya me cargó Agarré un virus Y no debía haber hecho eso Bueno Estas cosas necesito empujarlas Utilizando la otra armadura De Mega Man ¡Ay! ¡No puede ser! Me tenían que tocar esos picos Es que ahora se mueve muy rápido Primero se movía muy lento Y ahora el Mega Man Se mueve ¡Ay! Ok Ok Muy bien Epsilon Muy bien Pegarte en los picos Dos veces por andar de apresurado Dos veces por andar de apresurado Un aplauso señores Un aplauso Denle like al video Por las estupideces Que estoy haciendo Ahorita Esas estupideces Se merecen un like La verdad La verdad No es por nada Pero se merecen un grandísimo like Pasamos 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 A gusto A gusto A gusto Con permiso Con permiso Con permiso Llevo prisa Gracias Gracias Ve que rápido No hombre Ahora si Ya estuvo Que la pasamos Ya estuvo Que la pasamos Definitivamente Vamos hacia acá Bien Esta cosa le disparo Y no le pasa nada Gracias Vamos 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 Aquí arriba Bien Vamos 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 ¿Por qué tanta prisa Epsilon? Pues en realidad No llevo prisa Pero Pues es que El mono Acelera por sí mismo Ya llegamos acá Tenemos las botas Es que por eso Era la prisa Mega Man ya Le urgía Conseguirse unos zapatos Nuevos Ya saben La fiebre De las compras Tenemos las botas Ahora si nos largamos Nos dejamos caer Aquí a la muerte Vamos volando Rápido 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 Y furioso Rápido Y furioso El Mega Man Rápido Y furioso Rápido Y furioso Rápido Y furioso Nada lo detiene Nada lo detiene Y en un 2x3 Acabamos de llegar Con el primer Ah no No Este ya es el jefe De veras De veras Me juran Que este ya es El jefe definitivo Que cosas Que tontería Llegar tan rápido Con el jefe Ahora Esta velocidad Es ridículamente Ridículamente eficaz Ridículamente eficaz ¿Dónde está el poder de fuego? Aquí está Ah carajo Ah carajo A ver Espérese mijo Espérese Espérese Ahí le va Ahí le va Una flamita Se pasa para acá Una flamita Se pasa para acá Una flamita Se pasa para acá Una flamita Y se pasa para acá Y una flamita Ya basta de repetir Lo mismo No lo repitas Una y otra vez Por favor No, no, no Ya, ya, ya Es que está muy fácil De derrotar este ¿Ve? Ni siquiera lo deja respirar Igual que la ballena Quiere hacerme sus poderes dobles Pero en cuanto Asoma la jeta Tómala Una flama En la cabezota Y exterminado En un Dos Por tres Así señores Derrotamos a los dos jefes Del episodio Del día de hoy Levanta su puño En forma de victoria Mega Man Diciéndoles a todos ustedes Que dejen su grandísimo Y poderoso like Aquí en la parte de abajo Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo por lo pronto Me despido Agarrando energía Aquí como Arma Ya tengo la armadura La nueva armadura De Mega Man Ya está completa Ya la podemos comenzar Ya la podemos comenzar a utilizar Así que nada Llegó el momento De mandar acero A la nave Sí De hecho Entonces no Espérense Todavía no despedimos El episodio del día de hoy Dice Completamos El space El space Shutle Shutle Está listo para Despegar señor Ok No me No está El problema es ¿Quién lo va a manejar? O sea ¿Quién es el valiente Que se va a ir en la nave? Porque la neta No tenemos pilotos experimentados Y luego llega el valiente Que dice ¿Saben qué? Yo me la rifo señores Cero dijo Yo me la voy a rifar Así que No se preocupen Cero Si tienes algo malo Algún problema Inmediatamente te avientas De la nave No te hagas el valiente No entiendo ¿Qué dice? Traté de traducir eso Pero la verdad no Dice Cero Ten cuidado La neta Yo quería ir Pero pues no me dejaste Ni modo X Se te durmió Yo fui más rápido que tú Pero no te preocupes Seré el primer Maverick En salir al espacio En una nave espacial Gracias ¡Despeguen! ¿Listo Cero? ¡Despeguen la nave espacial! Ahora sí nos vamos Y allí va la nave Dice Cero La colonia Es approaching Es approaching No sé qué es approaching Alguien que me diga Por favor Lo checaría Pero pues Estoy grabando continuamente Estos episodios Así que no tengo forma Va la nave espacial Va la nave Va la nave Lo ven desde la pantallita Siete segundos para el impacto ¿Ok? Cinco Cuatro Tres Dos Se metió adentro Se metió por el ojito ¿Se fijaron? ¡Y válgame! Se lo reventaron Destrucción Of the colony Es 86% It will be gone Diez minutos Esperemos diez minutos ¿Ok? Para que se despeje el humo ¿Cero? ¡Cero! ¡Lo lograste! ¡Sí! ¡Qué buena onda! ¡Cero! ¡Eres nuestro héroe! ¡Qué barbaridad! Y Mega Man es el único Que dice ¿Cero? ¿Cero? ¿Dónde está Cero? Ahí va en una navecita Y dice Cero Estoy bien chicos No se preocupen por mí Todo salió Como lo estábamos esperando Misión cumplida We've no responde From Cero Cero ¿Estás bien? ¿No les responde? Cero no les responde Pero estoy bien ¿Qué es desafiante? Dice Esto fue Fue complicado Pero estoy bien Dice Cero Todo está bien Creo que puedo hacer Regresar esta cosa A la tierra Ok Parece que todo salió bien Pero No Creo que Cero Aterrizó Ok Parece que sí Todo salió bien Aterrizó todo bien ¡Esperen! ¿Qué es esa? ¿Qué es esa lectura? ¿Qué son esas lecturas? Algo está ocurriendo Algo extraño está ocurriendo Porque Alia detectó Unas lecturas Bastante extrañas Parece que es Sigma Que extrañamente Sigue con vida No lo destruyeron Con la explosión de la nave Así que no nos queda de otra Más que ir a vencerlo Bueno Cero estuvo Se salvó Y estuve leyendo Esa parte de la historia Porque saben que esa historia A veces cambia Hay ocasiones Bueno Se las cuento Para los que no hayan jugado Mega Man Hay veces Que Cero se vuelve malo O sea Pasa algo en la nave Se infecta con el virus Se infecta con el virus Y Cero se vuelve malo Y llega un punto En el que tienes que pelear Contra él Hay otras ocasiones En las que no se destruye La nave Ni siquiera con Con el mismísimo Cero O sea Cero va en vano Y no pasa nada Con la nave O sea Cambia la historia Creo que hay como Tres o cuatro historias Que pueden ocurrir Pero bueno Ahora si Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Si les gustó No se olviden De dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se vaya subiendo al canal Yo me despido Y nos vemos la próxima Chao Chau